de los líderes sociales en el país, las víctimas se piden al Estado ofrecer mayor protección a quienes ejercen este papel en la sociedad. Aseguran que las amenazas provienen de diferentes sectores como los paramilitares y disidencias de las FARC, entre otros. Los integrantes de la mesa de participación municipal de víctimas hicieron un llamado a las autoridades para que se busquen diversas alternativas ante la muerte y amenazas de líderes sociales en el país. Es muy preocupante y lamentable de que, o sea, el gobierno no nos está escuchando y día a día nos están asesinando. Hay muchos líderes, ya van 206 líderes asesinados desde que está el gobierno de Duque. Algunos de los integrantes de la mesa de participación municipal de víctimas están amenazados y por ello la zozobra se volvió una compañía constante. Ya es hora de empezar como a movernos, a manifestarnos, a empezar a trabajar por los derechos de los líderes, porque nosotros trabajamos por los derechos de la comunidad. Lina Palacio recuerda que cuando se asesina un líder, la familia tiene un gran sufrimiento, pero la comunidad también pierde.